Es un proyecto de ley que el señor Presidente envió la semana pasada a la Asamblea para su debate, pero hay que entender claro que este impuesto existe desde 1927, y como todos los impuestos de lo que va a ser del artículo 300 de la Constitución de la República, el respecto a los impuestos pueden ser recaudatorios para cambiar comportamientos o redistribución de la riqueza. Este impuesto es la tercera opción, que es la redistribución de la riqueza, que es recaudatorio, con todos los cambios que se tienen hechos, no se recaudará más de 10 millones de dólares, lo que significa el 0.05 del PIB a nivel país del año, entonces no es recaudatorio, es más bien para redistribuir las riquezas, y uno de estos beneficios, esta ley de herencias, es lo único que se actualiza en las tablas nada más. Antes teníamos una tabla que partía a partir de 68 mil dólares, ¿no es cierto? Esto empezó una tabla desde 50 mil dólares, siendo que se ha ido aumentando la inflación desde el año 2008 hasta los presentes, se está cambiando, si bien se baja a 35 mil 400, que ahora se pone en cantidades de salarios mínimos vitales, que son 100 salarios mínimos, que sale 35 mil 400, pero también da una exención adicional, que si es que son herederos menores de edad, tienen una fracción básica más de este impuesto, que sería 35 mil 400 adicionales, es decir, el heredero que percibe a partir de 70 mil 800 dólares va a empezar a pagar por el siguiente dólar un impuesto a las herencias. Entonces, nosotros revisando, 3 de cada mil contribuyentes de los ciudadanos que heredan, empiezan a pagar impuesto a las herencias, y a partir de 3 de cada 100 mil herederos, tienen herencias mayores de 50 mil dólares. Entonces, si hacemos toda esta recopilación, el 98% de los ciudadanos o futuros herederos que vamos a hacer, no vamos a pagar impuesto a las herencias, solo el 2%. Cualquier valor de herencia, por ejemplo, un valor de 400 mil dólares, pongámosle así, estos 400 mil dólares, el 50%, es decir, 200 mil dólares, queda con el cónyuge. Esto es de la sociedad conyugal, esto no se paga impuesto, es más, no entra ni herencia, esto es otro tipo de cosa. Ya, los otros 200 mil dólares va a los herederos. Si es que dividimos para 3 hijos o 3 herederos que van a tener, que es el número promedio de hijos, no es un número de hijos tomado de los cabellos, es de 3 hijos, ¿sí? Se divide y van a ser menos de 70 mil dólares, 68 mil dólares. Entonces, ellos como son hijos de línea directa, ¿no es cierto?, y adicionalmente están heredando un bien que es donde habitan, este proyecto de ley no van a pagar ningún valor de impuesto, ¿sí?, porque entrarían dentro de los 70 mil 800, porque dentro de una de las exenciones que tiene este proyecto de ley, es que los contribuyentes, si es que heredan la vivienda que es habitual, donde vivimos solo una casa, este valor se duplica la fracción básica, es decir, 200 salarios mínimos, que es 70 mil 800 dólares.